Un nuevo juego deportivo con Mario al frente llega a Wii y Nintendo vuelve a apostar por Square Enix para su desarrollo. Baloncesto, Volleyball, Hockey y Balón Prisionero forman la selección de disciplinas en Mario Sports Mix. ¡Ponte las zapatillas y prepárate! ¡El partido está a punto de comenzar! Los cuatro deportes tienen un control muy similar. Una vez aprendamos uno, el resto solo tendrá pequeñas modificaciones. Se ha implementado el manejo de forma sencilla y ágil. En general casi todo se controla con el nunchuck, los botones A, B y el movimiento del Wiimote. Los juegos escogidos se adaptan bien al mando de Wii y todos son muy divertidos, aunque será el Balón Prisionero el que más destaque debido a su novedad y agilidad de juego. Como buen título de Mario, incorpora opciones que se salen de la simulación deportiva. Es el caso de los bloques interrogación, que aparecen en el campo. De ellos podremos obtener objetos y monedas. Los objetos servirán para entorpecer las acciones del rival y además de lanzarlos directamente como es habitual, podremos combinarnos con la pelota y se activarán al contacto con ella. Por su parte, las monedas servirán para aumentar el marcador si conseguimos marcar o para tener más potencia de tiro si estamos jugando el Balón Prisionero. Regresan los movimientos especiales. Nos permitirán hacer potentes ataques ofensivos y recuperar la pelota en ese momento crítico. Todos los deportes permiten jugar partidos con equipos de dos o tres personajes. Las reglas de baloncesto y hockey son similares. Dispondremos de dos tiempos para intentar conseguir anotar más puntos que el rival. En Volleyball habrá que alcanzar 15 puntos para ganar un set y se jugarán los encuentros al mejor de tres sets. En el Balón Prisionero tendremos que eliminar a todo el equipo contrario para obtener la victoria. Aunque a diferencia del juego real, un solo golpe no descalificará a los jugadores. Estos contarán con una barra de vida y saldrán del campo cuando se reduzca a cero. Inicialmente, todos los personajes de Nintendo estarán disponibles y serán los personajes de sagas de Square Enix los que habrá que desbloquear. También existe la posibilidad de jugar con los Knicks que hay almacenados en la consola. Cada jugador cuenta con sus propias características de potencia, velocidad y técnica, algo a tener muy en cuenta. Un sencillo modo historia nos mete de lleno en varios torneos para intentar conseguir los cuatro cristales de poder. Para ello tendremos que ganar la Copa Champiñón, la Copa Flor y la Copa Estrella en cada modalidad deportiva. Esto de por sí ya supone unas cuantas horas de juego, pero al conseguirlo se desbloqueará el nivel difícil y se abrirán nuevos caminos en las copas ya terminadas. Además, al completar el final del modo historia, desbloquearemos la dificultad brutal y sus deportes aleatorios. Habrá que disputar numerosos torneos para terminar el juego al completo, lo que llega a ser algo repetitivo, aunque siempre podemos jugar con la ayuda de algún amigo para que sea más ameno. Al avanzar en los torneos, iremos desbloqueando tanto personajes como escenarios nuevos. Lo malo es que los elementos se desbloquean de forma independiente en cada deporte y no será sencillo desbloquear todos los jugadores. Esto alarga todavía más la duración del juego, aunque de una forma un tanto artificial que puede llegar a cansar. Como añadido, el título cuenta con 4 minijuegos multijugador, uno por disciplina. Mario Sport Mix es un juego que se disfruta más al jugar con amigos, y por eso, además de poder jugar hasta 4 jugadores en una sola consola, dispone de multijugador online. Este es muy fluido y no habrá lag, ni ningún otro posible problema del juego en línea. Cuenta con la posibilidad de jugar dos usuarios desde una misma consola en este modo. Mario Sport Mix es un juego notable, que gana enteros al jugar en compañía y que cuenta con un agradecido modo online, pero como juego en solitario puede llegar a ser algo aburrido. Estamos ante una mezcla deportiva de Mario y Final Fantasy muy correcta, que gustará a los fans de este tipo de juegos y que incluye algunas sorpresas. ¡Suscríbete al canal!